...sobre todo para las personas que pueden necesitar, es solamente para el espectáculo que a continuación sigue este 7 a 8 de la noche, porque pronto de las 8 de la noche tenemos más música para subir bailando. ¡Ay, así es, oigan! Aún en este escenario, falta la presentación de los chicos de Banda Traviesa. Por supuesto, los chicos de Banda Trancaso y también la Banda Redende en un rarito más tarde. Así que bueno, pues por supuesto los invitamos a que no se vayan, sigan disfrutando de todo lo que tenemos preparado para ustedes en este último domingo del Festival de Merano. Y yo les preguntaba en la semana pasada, Dianita, ¿de cuál team eres? ¿Eres Team Rebelde o Team Trancaso? ¡No me regreso! ¿Con quién? ¿Con Trancaso o con Rebelde? Porque es que siempre sabemos que es de un lado o del otro, es como el Team Infierno y el Team Cielo. ¡Ay, yo siento que no! Es que las dos agrupaciones son buenazas y aparte súper queridas aquí en el vacío y hablando específicamente de León Guanajuato. Así que, ¿quién viene a ver a Banda Rebelde? ¡Falta Trancaso! Oigan, los escuchan cagadones, los escuchan como que tristones, como que, ¿qué onda? ¿A poco la lluvia se llevó sus energías? ¡No! ¡No! Porque todavía queda un ratote de esto, ¿eh? Todavía ha faltado mucha música, así que bueno, pues relájense, sigan disfrutando, por favor, de todo lo que tenemos preparado para ustedes, ¿ok? Así que, señoras y señores, los vamos a dejar con un espectáculo, con un show muy divertido. ¡Mande! Oye, fíjate que queremos invitar a la gente. Sí. Que tenemos, como ya les decíamos, tenemos un espectáculo, espectáculo de amor. Y tenemos 100 lugares aquí para las personas. Por este lado se den acceso en orden, las primeras 100 personas que puedan ingresar, podrán instalarse en este parque voluntario. Siempre. Tranquilo. Ya llegaste. Oye, con mucho cuidado, por favor, sin aventarse, muy relajado el asunto. Las primeras 100 personas que puedan pasar a disfrutar del siguiente espectáculo, por favor, para que estén cómodos en un lugar, sentaditos. ¡Saludos, amigos! Les mandamos un abrazo. Gracias. Y es lo que nos tocó la hora de la lluvia a bailar. ¡Qué padre, Jan! ¡Qué padre! Las personas que se ponen a bailar bajo la lluvia, ¡qué rico, la verdad! ¡Qué padre que disfruten así la música y que les gusta tanto el baile de esta forma. Así que, bueno, amigos, pues para comenzar el siguiente espectáculo, el siguiente show, que como ya lo dije, es momento de reírnos de la vida, de disfrutar tantas cosas, de reírnos de tantas situaciones que aún nos pasan en el día a día, pues por supuesto, para ver si están ingresando estas personas a esta...